Con una inversión de 108 millones de pesos, el municipio de Oaxaca de Juárez busca rescatar y restaurar tres mercados públicos, el Mercado Benito Juárez, 20 de Noviembre y La Merced, así como la construcción del Mercado Orgánico El Pochote. En entrevista con el edil municipal Javier Villacaña Jiménez, aseguró que esta inversión es histórica, además de que permitirá atender las necesidades añejas, como los problemas de drenaje, agua potable y energía eléctrica en mercados, en donde desde hace 30 años no se les ha atendido. La idea es generar con los mercados una marca que sea competitiva ante, obviamente, la llegada de tiendas departamentales que sin duda alguna les han afectado en la actividad sustantiva que es el comercio. La segunda es mejorar la infraestructura básica. Explicó que esta inversión será tripartita, ya que el ayuntamiento aportará con 32 millones de pesos, 32 por parte del gobierno del estado y 44 millones serán del gobierno federal. Sin dar fecha exacta del inicio, el primer concejal aseguró que a ningún comerciante se le va a quitar su espacio y para garantizarlo se firmarán minutas para que en un lapso de nueve meses a un año puedan reincorporarse a los mercados. Quiero decirles y ser muy enfático, no se considera el cambio de los locales, si se tiene que mover porque se está viendo, si se mueve por zonas, se van a hacer minutas para garantizarle a la gente que regresa en el mismo espacio, en la misma dimensión, porque no se tocan los locales, solamente se toca la infraestructura básica como son techos, como son baños, como son pisos, como son las redes, estas básicas. No, no es, no hay más. Con información de Irán Sánchez para Diario y Televisión, Néstor Ordóñez.